Buenas, soy Emilio García, periodista y youtuber y bueno, me quedaba hablar de las elecciones de Madrid y todos los que me conocéis, yo fui candidato a concejal de Izquierda Unida aquí en mi pueblo y... o sea, el PP es un partido que... yo siempre le decía, porque yo era troll, así me tildaba, yo no era troll, yo entro... es que aquí en España cuando tú entras en un grupo de Facebook que no es de tu idea política y no lames el ojete a quien está allí dentro y le planteas algo diferente en seguida eres troll, te llaman troll, te insultan, te llaman, te desprestiguen y yo pues entraba en los de intereconomía y criticaba a... bueno, primero a Aznar, luego a Rajoy, luego criticaba a la Caja B, luego el escándalo de Bárcenas, luego la corrupción que tuvieran un ministro de economía diciendo que los españoles declarásemos a Hacienda e hicieron una campaña para que los montaneos y tal... facturas con IVA y luego pagan la reforma de la sede de Génova 13 en B. Sí, bueno, estos son los del caso Bárcenas, los que se repartían dinero, comisiones, sobresueldos o lo que fuera que está todavía en trámite judicial, o sea, todo presuntamente. Bueno, o sea, a mí el PP de culo, el PP este... yo decía PP Partido Podrido y añadía C Partido Podrido por la corrupción. Vamos a ver, un partido con Caja B Bárcenas que tiene la sede pagada en negro, que la iba a cambiar ahora casado, ¿no? Porque se avergonzaba de ello. Es que yo me hubiese avergonzado de cualquier cosa. Bueno, el Ciu, el Puyol este, el que tenía que estar en el preso, que no lo está, no sé por qué. Bueno, porque iba a decir algo del rey, pero bueno, ya del rey ahora se ha dicho todo, ahora le podrían meter preso, ¿no? Porque ya sabemos todas las comisiones del rey. O sea, no sé qué más tendría que decir, Puyol sobre el rey. Bueno, si yo fuese del PP me daría vergüenza pertenecer a ese partido y si yo fuese... bueno, si fuese, no les... yo creo que no les tendría que votar nadie. Un partido que viene un juez y le dice, mira, queremos el ordenador este de Bárcenas. Y le destrozan el disco duro 35 veces a machetazos. Destrucción de pruebas para la justicia, ¿no? O sea, fíjate con confianza. Lo que os decía, Ciu cambió de siglas, por lo menos. El PP, pues ni eso. Y todavía siguen estando los mismos y no se avergüenzan, ¿no? Y la gente todavía les vota. Pues esto es lo que opino del PP. Pues como esto es prolegó menos, yo en Madrid, en serio, votaría a Díaz Ayuso. Y ahora me llaman troll en el Facebook de Julián La Onda, en el Facebook no sé qué, de Podemos. A ver, y debato con mucha gente. Hombre, el lema es bueno. Comunismo o libertad. Y claro, hay gente que le indigna. Hay un grupo en el que estoy en el Facebook que se llama Desmontando a la gente de derechas. Dije, a la gente de derechas no hay que desmontarlas porque la vemos. A los únicos que puedes desmontar es a la gente de izquierdas de Podemos. Podemos ir a él. ¡Oh! ¡Vivo el Vallecas! ¡Soy, llevo, correcta! ¡Soy profesor universitario! Y gano mil euros. Mi piso es de 60 metros cuadrados y es una vergüenza, así lo dijo Pablo Iglesias, es una vergüenza, tengo el vídeo por aquí. Es una vergüenza que un diputado en España, en el Congreso, cobre 6.500 euros al mes. Pablo Iglesias. Yo estoy de acuerdo. Mira, ves, yo estoy de acuerdo con Podemos en algo. Y con Pablo Iglesias. ¡Chapo! Si es que hay que dar la razón a la gente que la tiene. Pablo Iglesias. Me parece una vergüenza que un diputado cobre 6.500 euros al mes. A mí también, Pablo Iglesias. Desmontando a Podemos. Por cierto, título de mi vídeo. ¿Qué hace Pablo Iglesias? Pues, oye, es que se iban a poner 3 meses. O sea, bueno, te parece una vergüenza, pero te vas a poner 3 meses el salario mínimo interprofesional. Es que, claro, a Pablo Iglesias le parecía mal que mientras un obrero, o la mayor parte de la gente, con suerte en España, ingresasen. Uy, se me ha peinado. Me sale aquí un cuerno. Es que me estoy volviendo de agua. Bueno, el despeinado siempre... Hay un pelo rebelde. Como el amo. Lo que os estaba diciendo. A él le parecía mal, y a mí también. Y se iba a subir 3 veces el sueldo que mucha gente no cobraba, ¿eh? Porque había 650 euros al mes de sueldo. Las 100.000 pesetas. Y 150. 100.000 pesetas al mes. Bueno, pues, un sueldo de 1.000. Luego fue criticado. ¿1.000 deuristas? Esto pasó con Zapatero. A la gente mileurista era pobre. Y, bueno, pues los de Podemos dicen, bueno, nosotros nos ponemos 3 veces más. Porque a mí me parece muy bien. Te pones 3 veces más. Llegan al poder, se olvidaron. Se olvidaron, ¿eh? Completamente. Hace unos meses, en noviembre, no sé qué, lo del 3 veces el salario mínimo, y eso que subieron el salario mínimo para subirse ellos el suelo, ya se les pasó. Entonces esto es lo que hay que desmontar. Tienes a un señor que vive en Chalet, en Galapagar, en una zona rica, yendo al centro de Madrid a decir que él defiende a la gente pobre. Y luego critican a Isabel Díaz Ayuso. Bueno, Isabel Díaz Ayuso ha sido criticada y he tenido que defender yo. Mira que me cae gordo el PP, que lo he dicho al principio de este vídeo. Es que no he podido echar más mierda sobre el PP que la que he vertido al principio de este vídeo. Pero sin embargo, estoy defendiendo al PP. Esto se llama honestidad, integridad, valores éticos y morales, que la mayor parte de gente de este país pues no los tiene. No sé por qué, pero no los tiene, carece de ellos. Y cree que tienes que ser, oh, yo soy del PP, y corrupción, voto al PP. Dije, no, a ver si corrupción, no votes al PP. Yo soy del Podemos, oh, es que era la casta, contra la casta. Y ahora es casta él, y ahora viene dando discursos y lecciones de, a ver, Pablo Iglesias. Que además, desmontando a la derecha el grupo de Facebook. Y dices, ¿qué vas a desmontar? Todo el mundo que vota a la derecha ya sabe quiénes son los de la derecha. Son el chalet de 600.000 euros. Que sí, lo criticó Pablo Iglesias. Dijo, ¡qué vergüenza este del PP! Lo dijo así. Pablo Iglesias, hay un tuit por ahí. No me acuerdo qué nombre fue. Uno del PP, que tenía un chalet o un ático, no sé si era chalet o ático, 600.000 euros. Mira, otra vez que le doy la razón a Pablo Iglesias. Es una vergüenza que, mientras millones de personas están viviendo en un pisito de 60 metros cuadrados, con mujer y hijos, bueno, y menos, que he visto yo currales en Madrid, y un tío del PP, un chalet de 600.000 euros. Que además, la crítica me pasa bien. Y vas y te compras tú el chalet. O sea, ¿ves? Esto sí que es desmontando a Podemos, no es desmontando a la derecha. Porque, oye, todo el mundo sabemos que el PP vive bien, pero no habla mal de vivir bien. De hecho, el alcalde aquí del sitio donde trabajo, él no dijo que se iba a bajar el sueldo, y llegó al ayuntamiento y se lo subió. Es del PP. Y la gente que llevó todo el PP ya se había. Y él lo dijo en el primer pleno. Yo nunca dije que me iba a bajar el sueldo. Y ya está. Pero él nunca había dicho que se iba a bajar el sueldo. Y cumplió su promesa. Se lo subió. El IPC, ¿no? Bueno, este es PP también, del alcalde. Muy simpático. Siempre te dice que sí, que sí, que sí. Te promete todo que sí, pero luego no hace nada. Pero él te promete. PP. Fijaros lo que acabo de criticar al PP este rato. Y he dado la razón en dos cosas a Podemos que se ha desmontado. Y sin embargo te digo, ¿cuál es la mejor opción para votar en Madrid? Y no te voy a hablar de esto. Atacando, sobre todo, la candidatura del señor Gabilondo. Esto es lo que dice su oponente del Partido Popular, el señor Ayuso. ¿Qué puedo hablar yo? El señor Gabilondo, que tenía un buen lema. Lo único que ha tenido bien el PSOE en la campaña, el lema de Gabilondo. Luego la entrevista que le hicieron a la sexta. Esta imagen ya deja mucho que desear de él. Vamos a ver. Ahora, el PSOE. El PSOE que ha estado criticando a Ayuso, porque Ayuso quería confinar barrios de Madrid antes de la pandemia. Quería que no se celebrase el 8M. Que podemos... Sí, sí, hay que salir a la calle. El 8M. Que no nos quita la manifestación. Cristina Almeida. O sea, esta noche. Yo iré aunque me contagie del virus. Anabel Alonso. Mejor no sé qué. O sea, echenique el otro. Todos. Que había que ir. Que vamos, que era más virus el machismo que el coronavirus. Que era más contagioso. Que prefería morirse incluso. Oye, pues ya se murieron unas cuantas personas en Madrid contagias. Luego la culpa de Ayuso. Claro, ¿quién gobierna la Comunidad de Madrid? Ayuso. ¿Quién dijo de él de no hacer manifestaciones multitudinales? Ayuso. ¿Quién hizo la manifestación multitudinales? Podemos. Ay, ¿quién es malo? ¿Quién se contagió la manifestación multitudinaria de Madrid? Carmen Calvo. ETC, ETC, ETC. Sí, la mujer del PSOE, de Pedro Sánchez, la otra del PSOE, no sé si la mujer del de Podemos también. Bueno, unas cuantas que fueron a la manifestación y hizo que van con cuantas violentas, ¿no? Pero bueno, es que era respiratorio. Nadie llevaba mascarilla ni distancia de seguridad. Luego, claro, Madrid. ¡Oh, qué de contagios! Y dijo, oye, que queremos cerrar este barrio en Madrid. ¿Cómo vamos a cerrar barrios? Dijo Simón. ¿La manifestación es seguro? Sí, señor. El señor Simón, el pídimelo. Yo mandaría a mi hijo. Y la otra también. Iba a mandar a todos sus hijos. Pero que ha dicho la Europa que no nada de manifestación. Yo mandaría a mi hijo. Vale. Mandan a su hijo. Ocho. Yo creo que... Bueno, el 28 de febrero tenía que haber estado cerrado Madrid a Calicanto. Y confinamiento perimetral, ¿no? Iban y celebran una manifestación multitudinaria al ocho. Yo espero que podamos decir... ¡Hazlo de la hora del ocho de me, ocho de me, ocho de me, ocho de me! Ignorando el coronavirus totalmente, ¿no? Bueno. Luego, hoy es que la culpa de Madrid que hay muchos casos. Y, coño, ¿quién haría la manifestación del 8M? ¿Cuántos miles de personas allí sí con grado? Porque además podemos presumir a de los miles de personas. Bueno. Díaz Ayuso. Hay que hacer PCRs en los aeropuertos y ya. ¡No! Luego, contagios. ¡Coño! ¿Quién pedía los PCRs en los aeropuertos y hasta noviembre no le hicieron caso? Díaz Ayuso, Madrid. ¿Quién hizo el hospital del IFEMA? ¿Quién? Oye, podemos. Vamos a asumir la gestión de las residencias de ancianos. Luego murieron ancianos. ¡No! Nosotros no llevamos la gestión. Podemos. ¡Vamos a dar el ingreso mínimo y tal! 210 euritos de mierda, pero para que la gente no se muera de hambre. En la pandemia, cuando la habéis encerrado en casa, no sé si por una pandemia que se contagió. Se contagió porque Pedro Sánchez dijo que no había que declararle esta alarma. Entrevista a Ferreras, la tenéis en la sexta, buscarla, en la roja. No os paso el enlace porque me tira el vídeo al grupo de tres media. No puede dar derecho a la cita, pero está la entrevista. Que Pedro Sánchez no declaró el estado de alarma porque había pocos muertos y pocos fallecidos todavía. Y entonces esperó que hubiera más para tomar medidas, ¿no? Por si acaso, no le votaba en contra. Peso, ¿eh? Gran campaña. Como la que le han hecho a Gabilondo. Vamos a subir los impuestos porque Cataluña tiene impuestos muy altos. Pero claro, como tienen que enchufar a todas las televisiones estas públicas, a la televisión catalana que tienen. Que hace propaganda y insulta la corona, hace propaganda de los independentistas, ¿no? Entonces, como hay que pagar todo eso, pues no llega dinero para pagar todas esas chorradas. Y entonces tienen unos impuestos carísimos. Y como Madrid los tiene bajos, hay que subirlos de Madrid. Esto lo llaman equilibrio fiscal, no sé qué. Que Madrid no tiene sucesiones, hay que ponérselo. Que Madrid no sé qué. O sea, el impuesto de sucesiones es el chiste este que sale tanto en Facebook. Te vamos a robar después de muerto. Lo que pasa es que sonaba feo y lo llamaron impuesto de sucesiones. Bueno, termino, que me he hecho otro vídeo súper largo. Díaz Ayuso, Madrid, no tiene impuesto. Hay que ponerlo. Gabilondo, vamos a subir el impuesto. Coño, en plena campaña electoral dices que vas a subir los impuestos. Que por cierto, leí hoy en Antena 3... Que van a poner peajes hasta las autovías. El PSOE tan socialista, claro. Luego, oye, el PP es muy malo. Yo reconozco que han hecho autovías y que están saltando conejos por ahí que no sirven para nada. Autopistas de peaje. Pero ahora el PP, el PSOE... Eso, el PP, el PP, infraestructuras. Así que para un amiguito constructor, bueno, claro, si daba dinero y tal, pues hay que compensarle con una obra, ¿no? Aunque no hiciera falta la radial no sé cuántos. Que están ahí criando conejos, ¿no? Bueno, también tenemos algún aeropuerto sin aviones en algún sitio que lo deben usar para pasear los ancianos porque era el aeropuerto del abuelo. Creo que era del PP este. No sé. Ya ahí no me meto. O sea, fijaros lo que opino yo del PP. Sin embargo, te estoy diciendo que hay que votar Díaz Ayuso porque es la mejor candidata. Bueno, Gabilón todo decía que ahora no veía mal el cierre de los bares de Ayuso. Que lleva a Pedro Sánchez criticando a la Comunidad de Madrid. Desde, oye, es que qué incidencia tan alta, es que falsean datos, es que no sé qué. Es que Ayuso es mala, es que propone Ayuso, PCR es, ay, Ayuso es no sé qué. Propone, no, Tom. Todo lo que hace Ayuso está mal. Todo lo que hace el PSOE está bien. Subir impuestos a la clase baja, nos han subido el IVA de las Coca-Colas y de los refrescos del CAS. No sé si os habéis dado cuenta, clase baja, pobre, votantes de Podemos y socialistas. Que el rico se bebe un cabernet de suiñón y tu hijo la Coca-Cola está de refresco de lata y te la ha subido un 10%, no sé cuánto, al 21%, una barbaridad. Socialistas, ¿eh?, comunistas, ¿eh?, ¿quién decida de subir impuestos en Madrid? Madrid, Podemos y PSOE, ¡buah!, hay que subir impuestos y lo defienden. Que sí, que defienden la subida impuestos, lo han dicho así de claro, es que hay que dar más servicios sociales, no te van a decir que es para pagarme mi sueldo, el de mi mujer y así pago las letras del chalet de gala, pagar. Es que decirlo así sonaba feo, ¿y quién es la mala? Isabel Díaz Ayuso, por favor, esta mujer tiene la culpa de todo. Que todos, en todas las comunidades autónomas de España, es una vergüenza, ¿no?, tú te enfermas de COVID y te tienen ahí en el aparcamiento del hospital con una lona, una tienda de campaña puesta, hospitales de campaña, ¿no? Entonces no ha dicho nada nadie, ni las televisiones, porque claro que hay quien paga las televisiones en las campañas publicitarias, pero el Zendal, ¡joder!, ¡construir un hospital! ¡Qué malo es eso! O sea, todos los votantes de Puedonos prefieren una tienda de campaña en el aparcamiento a tenerlo en un hospital preparado, que sí, que bueno, tendrá sus carencias y sus sobrecostes porque se amplió la obra, vete a saber. Y que todos los hospitales, cuando empiezan, pues tienen necesidades y está que va aquello en rodaje, pero no sé, yo si me pongo enfermo de COVID, prefiero que me metan en el Zendal a que me pongan en una tienda de campaña que ha montado el ejército en un parking o en un gimnasio. Pero bueno, esto es la diferencia entre votante del PSOE-Podemos o votante del PP de derechas. Y yo no voy a decir que votaría esa habilidad a YouTube, pero ha dicho y ha hecho cosas muy coherentes. Cosas que no ha hecho ni el PSOE ni Podemos. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.